Música Recibiste los viabazos de la suerte mi tonguera Y a la nada se te fueron los momentos de esplendor De tu percha tan debute, tan high labor y tan ligera Perdoná que te lo vas a dar, no te queda ni el color Te viniste para abajo como punche de italiano Anda a cuido de la gente como gato escurralón Tu chamullo tan ligero, decidor y campechano Solo bates pulería de cada ilusión Y total, porque la mina te la dio por la azotea Y en el medio de la vía, amorado te dejó A la cara con la vida, con tu pobre vida rea A donde ella sin quererlo, poco a poco te llevó Vos dejaste los encantos de un bulín donde tenías Una madre viejecita y una hermana que cuidar Un bulín donde vos eras, esperanza y alegría Por seguir a esa malvada que te acaba de amurar Olvidaste los deberes por seguir la caravana Que apenado y afligido hoy tenés que abandonar No llores, eso no es de hombre, con llorar nada se gana Vos sos joven y sos bueno, te podés acomodar Todavía estás a tiempo, de pegar el batacazo Más debut y provechoso que podés imaginar Anda a verla tu viejita, dale un beso y un abrazo Y llorando preguntarle, oh si te quiere perdonar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!